El alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, valoraba así las fiestas de Azuqueca, momentos antes de los fuegos artificiales que les ponían fin. Han sido las fiestas del abrazo, las fiestas de la demostración de lo que somos Azuqueca. Azuqueca es colaboración, Azuqueca es pasión por lo nuestro. Le tengo que dar las gracias en este momento de una forma muy especial a las más de 300 personas que han estado trabajando durante toda la semana para que el resto de la ciudad podamos haber disfrutado de estas magníficas fiestas. Operarios del ayuntamiento, vías y obras, jardinería, limpieza, alumbrado. También agradecimiento a los voluntarios de Protección Civil. De una forma muy especial, un agradecimiento de corazón a los voluntarios de Protección Civil. Han sido más de 100 los voluntarios de Azuqueca y de otros municipios que nos han hecho posible que ha hecho posible que estas fiestas sean las fiestas que han sido. Por último, aseguró que estas habían sido unas fiestas muy seguras, gracias en buena medida a la policía local y a la Guardia Civil desplegada en Azuqueca. Un agradecimiento infinito a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la policía local con toda su plantilla trabajando con jornadas muy largas para que las fiestas de Azuqueca sean seguras. Y a la Guardia Civil. La Guardia Civil, un agradecimiento a la Teniente Coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara, de la provincia de Guadalajara, que ha hecho posible no solamente la presencia de los guardias de Azuqueca y de la provincia, sino del grupo especializado que todos los vecinos y vecinas han visto. Finalizó el alcalde dando las reseñas destacadas de estas fiestas. Han sido las fiestas del abrazo, las fiestas de la pasión, las fiestas de la colaboración.